Finalmente vemos como una pequeña luz de esperanza el hecho de que el Estado reconozca. Eso creo que es un paso que nunca lo habíamos visto en otros periodos de gobierno. La historia de Marta Alicia Camacho Loaiza es indescriptible. Hace 42 años, ella y su esposo José Manuel Alapisco y Lizárraga militaban en la Liga Comunista 23 de septiembre. El 19 de agosto de 1977 fueron detenidos. Ella presenció la ejecución de su compañero y tras haber pagado el rescate la dejaron libre. Ante estos hechos, en 2002 interpuso una demanda por el asesinato y desaparición forzada de José Alapisco y sobre la misma tortura que ella recibió. Y han sido procesos de muchos, de muchos años en diferentes instituciones. Y sí, nosotros afortunadamente hemos estado estudiando, investigando lo que es la justicia transicional. Incluso el Centro Migros Bustín Pro nos invitó a hacer un diplomado en justicia transicional. Lo hicimos y esto nos da una visión completamente diferente de lo que es la justicia. Y logramos que una juez tipificara como crimen de lesa humanidad los delitos cometidos en contra de nosotros. De José Manuel Alpisco Lizarraga, mi esposo, de mi hijo Miguel Alfonso Millán Camacho y míos. Tras la investigación que hizo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en 2006 se instó a investigar los sucesos. Pero siete años más tarde, la PGR le notificó que los delitos se habían prescrito y no habría acción penal. Todos los procesos en búsqueda de la verdad, de la justicia, pues los hemos llevado casi siempre de manera personal. Tanto las investigaciones en el Archivo General de la Nación, en instituciones, en denuncias, en ir y venir, porque estos son delitos federales y tenemos que venirnos a la Ciudad de México. Durante 49 días Marta fue torturada. Esta es solo una parte de lo que la motivó a seguir con el caso. Yo hace aproximadamente dos años me quitaron un tumor que pesó más de un kilo y lo tenía entre corazón, pulmón, tráquea y venacaba. Y esto fue producto de los culatazos que me daban cuando estuve desaparecida en la zona militar de Culiacán, Sinaloa. Y te digo, nada paga, todo el sufrimiento y todo el desgaste físico, emocional, económico, social. Hablamos de torturas corporales, también hablamos de torturas emocionales. Es increíble, ¿no? Como tenemos que pasar procesos muy, muy dolorosos, muy largos y pues que, quiera sea o no, nos ha afectado. Marta recordará el 23 de septiembre del 2019 como un día clave ante el caso. El Gobierno de México le ofreció una disculpa pública y reconoció la responsabilidad de los hechos. Nosotros pensamos, tenemos fe en que esto nos pueda llevar a que esta primer disculpa a una de las víctimas de la mal llamada guerra sucia, yo le llamo crímenes de Estado, debe de ser el inicio porque debe de venirse en cascada porque somos muchas las víctimas que estamos esperando el reconocimiento, más que una disculpa, el reconocimiento. Es muy importante que nos hayan dado esta esperanza porque no tenemos la certeza. O sea, hasta que veamos qué es lo que realmente se va a hacer, entonces sí, yo quiero que lleven esta disculpa no únicamente a Marta Camacho, que se lleve a todas las víctimas y a todos los familiares de víctimas. Gracias.